Guantanamera 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 Yo vengo de todas partes Y hacia todas partes voy Yo vengo de todas partes Y hacia todas partes voy Arte soy, en pedazarte Y en los montes, montes soy Guantanamera 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 Tiene el leopardo un abrigo, en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo, en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera. Duerme en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Duerme en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Rota una vega en mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera. Mi verso es como un cuñal, que por el cuño hecha, mi verso es como un cuñal. Que por el puño hecha flor, mi verso es un surtidor, que da un agua de pura Guantaramera, Guajira, Guantaramera Guantaramera, Guajira, Guantaramera Guantaramera, Guajira, Guantaramera Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves Mi verso es un monte y es un abanico de plumas Guantaramera, Guajira, Guantaramera Guantaramera, Guajira, Guantaramera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero, echar mis perros del alma Guantaramera, Guajira, Guantaramera Guantaramera, Guajira, Guantaramera Guantaramera, Guajira, Guantaramera ¡Feliz festival! ¡Muchas gracias, buenas tardes!